Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo de las carreras de mecatrónica, mantenimiento y energías renovables pertenecientes del Club de la Ciencia desarrollan la producción de marcos y túneles sanitizadores. Ante la contingencia por el COVID-19, estos marcos serán utilizados en la propia institución y los túneles serán entregados a instituciones de salud como hospitales y clínicas. En la UTNL se les pidió a coordinadores de las carreras que se imparten diversos proyectos tales como este marco sanitizante, comentó Alfonso Salas Pérez, rector de la UTNL, ubicada en Boulevard Universidad 3202, Colonia Blanca, Navidad. Julio Alvarado, coordinador de las carreras de mantenimiento y mecatrónica, dijo que el marco sanitizador genera un rocío muy delgado capaz de impregnar a las personas en cabeza, cuerpo y pies y con ello lograr una desinfección, evitándose propagar el contagio de persona a persona. El costo es muy por debajo de los costos de otros túneles y o equipos que tienen un valor hasta cuatro veces al costo de este marco sanitizador.